Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Peliga, el puesto de repeto en Santos Laguna, él mismo responde sobre su situación y sentencia a Félix Torres. Santos Laguna volvió a perder en la apertura 2023, comprometiendo su boleto a las fases finales de la Liga MX, lo que ha empezado a generar cierta molestia en la afición de la comarca, ya que el equipo no muestra un buen funcionamiento desde hace varias semanas, pidiendo la salida de Pablo Repeto, pues sus números son negativos. Al final del encuentro, el técnico argentino fue cuestionado por la prensa sobre su continuidad en el equipo, después de sus recientes resultados, ya que solamente ha ganado 4 de los 17 partidos que ha dirigido. Sin embargo, la pregunta no cayó muy bien en el uruguayo, mencionando que fue un accidente lo que pasó ante el Club León. No es una pregunta para mí, no me gusta la pregunta. Cuando uno tiene un trasfí a vos en tu trabajo, te pasa también, y hoy fue un partido accidentado. Vos no pensás nunca en dejar el trabajo, creo que el equipo está vivo, lo demostró hoy. Además, Repeto no dudó en sentenciar a Félix Torres por su expulsión tempranera, la cual sin duda alguna condicionó el trámite del encuentro, por lo que el entrenador mencionó que tuvieron que plantear el juego de otra manera, por lo que a partir de ese momento, el rival comenzó a controlar el juego y a superarlos. La expulsión es determinante porque se produce a los 13 minutos. Jugar un partido con uno menos te hace cambiar todo. Nosotros tuvimos que sacrificar un jugador y tuvimos que cambiar todo, todo lo que tenemos de trabajo, de funcionamiento, de idea. A partir de ahí, ellos tomaron el protagonismo. Cuando se enfrentan dos equipos con una paridad y uno tiene un jugador más, lo manejaron, pudimos soportar, tuvimos alguna contra, pero tuvieron ellos más posibilidades de convertir. Por otro lado, se dijeron de todo. Respeto y Lacarmont se encararon en el vestidor. Santos y León acabaron el partido de la jornada 12 muy calientes, especialmente por el encontronazo del medio tiempo entre Ángel Mena con Pablo Repeto y Miguel Correa, que terminó con la expulsión de uno de los jugadores de Santos. Todo empezó cuando Ángel Mena realizó un par de gestos al banquillo local y a la afición, lo cual provocó de manera inmediata a los jugadores laguneros. Se fueron sobre él y se armó un conato de bronca rumbo a los vestidores. Tras un par de minutos, se pudo separar a los jugadores de ambos equipos y Correa, lo cual dejó a su equipo con 9 jugadores para el segundo tiempo. Félix Caicedo había sido expulsado previamente al minuto 14. Ahora, nuevos videos muestran que la bronca entre ambos equipos no terminó con la expulsión, sino que incluso en los vestidores, pues Repeto continuó molesto y se encaró con el técnico de León, Nicolás Lacarmont. En un video que ha circulado en redes sociales, se puede ver a varios jugadores de ambos equipos, deteniendo al entrenador y a jugadores de Santos. Al final, ambos fueron separados y fueron rumbo a sus respectivos vestidores. En segundo tiempo, continuó en grandes complicaciones y León terminó ganando el encuentro por marcador de 2-0. Sin embargo, Lacarmont fue suspendido y podría tener un mayor castigo. Dentro de este choque con Mena apareció en primera instancia el delantero Marcelo Correa, el cual fue expulsado por el árbitro central por agredir al torral 13 de León. Posteriormente, Pablo Repeto también apareció para encarar al ecuatoriano y hacerse de palabras con él. Cabe señalar que esta no ha sido una noche tranquila para la estratega de los guerreros, ya que previo a este choque con el futbolista del equipo visitante, también fue cuestionado por sus propios jugadores, ya que después de la anotación de León, algunos de sus futbolistas fueron de manera inmediata a recriminarle algunos ajustes que realizó en la zona baja del equipo después de la expulsión de Félix Torres al minuto 13. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.